Miren, vamos a hablar un poquito de las obligaciones de valor y de la deuda de intereses. Igual en 10 minutos lo resumimos, no se preocupen. Y creo que cuando veamos obligaciones de valor van a, de alguna manera, reforzar lo que son las obligaciones de dar sumas de dinero. Si ustedes ven el artículo 772 del Código, establece que si la deuda consiste en cierto valor, perdón, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Vamos a dejar el último párrafo. La deuda de valor, en términos bien llanos, no son ni más ni menos que una forma de actualizar una deuda. Porque, ¿qué quiere decir la deuda de valor? Es aplicar la referencia de otro bien o servicio para la consideración de la deuda propia. ¿Se entiende en estos términos? Es como, imaginen esto. Los progenitores de un menor de edad hacen un convenio de alimentos. ¿Pueden establecer en el convenio de alimentos una actualización? Bueno, en principio no, por esto que decíamos antes, porque tenemos vigente la ley de convertibilidad que prohíbe la actualización. Sin embargo, podrían decir que la cuota de alimentos se regirá por el valor de la bajada de la bandera de taxi. Entonces, yo voy a decir, la cuota de alimentos original equivale a... No sé, ¿cuánto está la bajada de taxi hoy? ¿Alguien sabe? Pongamos 100 pesos, no tengo idea, pero pongamos 100 pesos... 84, creo. ¿Cuánto? 84. 84. Bueno, entonces yo voy a decir que la cuota de alimentos mensual equivale a... Déjame empezar un número... A 400 veces el valor de la bajada de bandera. Sí, sí, de la bajada de bandera. Equivale a 400 veces el valor de la bajada de bandera, que serían más o menos unos 32.000 pesos, ¿no? Entonces, eso significaría que el alimentante va a tener que pagar el equivalente a 400 veces la bajada de bandera de taxi de forma mensual. ¿Cómo sé yo? ¿Eso no se hace con el combustible, por ejemplo, cuando uno tiene que pagar alguna multa? Con el precio del combustible. ¿Tantos litros de valor de Nasta Super? El equivalente a tantos litros de Nasta Super. Totalmente. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en lo que es el rubro de la construcción, se aplica el valor de la bolsa de cemento. Para estimar... Eso es una obligación de valor. Es tomar la referencia de un bien y servicio ajeno para estimar la deuda propia. Eso es lo que me dice el 772 del código. Ahora, fíjense el último párrafo. El último párrafo dice... Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. ¿Qué me estaba queriendo decir? Si yo armonizo el 765 con el 772, fíjense que el legislador consideraba a la obligación en moneda extranjera cosa. Lo que pasa es que solo tenía sentido estas dos normas si a su vez yo no contemplaba la posibilidad de cancelar en pesos y si a su vez yo prohibía, por ejemplo, contratos de compra-venta en dólares. O hipotecas en dólares o depósitos bancarios en dólares. Lo que pasa es que como todo el resto del sistema legal está estructurado en base a que es posible contratar en moneda extranjera, este segundo párrafo del 772 termina solo teniendo sentido, de manera, como yo les diría, hasta paradójica, si es posible cancelar en pesos una obligación con trade en dólares. En definitiva, la obligación de valor es aquella en la cual yo hago la estimación de la deuda tomando como referencia un bien o servicio. Un valor. Sí. Tongo el valor o un servicio. Y lo hago, lo tengo que hacer en el momento en el que debe cumplirse la obligación. Una pregunta, profesor. Si, por ejemplo, una obligación, la tomo hace cinco años, una obligación de valor, tomada hace cinco años, y se resuelve hoy. Esa obligación de valor se va a actualizar al valor adquisitivo que tenga, el real de hoy. Exacto. Si la ley prohíbe la indexación de capital, ese valor, ¿es un interés que se le carga? No, porque justamente lo que no hay acá es indexación, porque la indexación implica ajustar una obligación bajo la misma especie de la obligación contraída. ¿Qué quiere decir esto? Si yo contraje una obligación en dinero, la indexación se hace en función de ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Un ajuste del 30% semestral, un ajuste del 50% anual. Ahora, no me está diciendo eso el código cuando habla de las deudas de valor. Lo que me está diciendo es, para estimar en cuánto vos vas a expresar el pago de la obligación, vas a tomar como referencia a otro bien u otro servicio. Es decir, invertir la regla, invertir la regla, no pienses que vos pagás en pesos ajustando por otro bien, sino que pensarlo a la inversa, que vos vas a pagar con otro bien, pero que ese pago lo sustituís por el dinero. Y la referencia que tomás vos para pagar en dinero es ese bien. Está bien, está bien. Es como que te debo 10 botellas de Coca-Cola. Exacto. Y lo que valga las botellas hoy, esa es la plata que debo. Exacto. Es eso. ¿No se puede usar el dólar para eso? Se puede usar el dólar. ¿Qué es lo que dice? El fallo, el comiso de recuperación que le dice, dice eso. Dice eso. Lo que está hablando siempre es de dinero. ¿Cómo? Habla siempre de la obligación en dinero. ¿Puedo decir la...? No, el artículo. Está hablando de la obligación en dinero. No, el 772 no. Porque fíjate que en ningún momento habla de dinero. Pero habla, puede ser expresada en una moneda sin uso en instituciones legales que sea usada habitualmente en el tráfico. Lo que está diciendo es lo siguiente. Vos podés. Saquemos por ahora lo que es dólar y lo que es moneda extranjera y lo que es peso. Lo que está diciendo es lo siguiente. Yo voy a comprar, vos me vas a entregar, por poner un ejemplo cualquiera, 10 bolsas de cimento al valor de lo que decía acá Beto. Al valor de lo que es el litro de combustible. ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Hoy el... No, digo una pavada, pero hoy el litro de combustible equivale a 10 bolsas de cemento. Sí. Dentro de 5 meses el litro de combustible va a equivaler a 5 bolsas de cemento. Sí. Entonces vos dentro de 5 meses no me vas a entregar 10 bolsas. Porque pactamos que vos me entregabas tantas bolsas como el valor del litro de combustible. Está bien. Entonces el valor no equivale esencialmente en dinero o moneda. O sea que puede ser costa. Sí, lo que va a suceder es que habitualmente... Digamos, yo te puse este ejemplo para entender de qué hablamos. Lo que va a pasar es que en los hechos habitualmente la cuantificación del valor se hace en moneda. ¿Sí? Ah, pero por eso entonces se especifica. Pero vos... ¿Qué quiere decir esto? Yo te tengo que pagar a vos en pesos el equivalente a... No sé. 10 litros de combustible. Entonces, al momento de contraer la obligación yo lo dejo establecido de esa manera y cuando yo tengo que cumplir la obligación, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuánto está el litro de combustible. El litro de combustible está 102 pesos, 102 por 10. Yo pago el equivalente a 10 litros. 1020 pesos. ¿Sí? Por eso es obligación de valor. Porque lo relevante no es la actualización del peso, sino... El valor del objeto que yo tomo como referencia de cumplimiento. El valor del objeto en el mercado, en este momento. Sí. Está bien. Exacto. Sí, lo entendí. Es tomar el valor de un servicio en el momento actual, digamos. Lo que es importante es... Porque yo tengo bienes y servicios con precio oficial. Es decir, establecido por la autoridad de aplicación. Pero puedo tener también como valor de referencia un bien o servicio que no tiene un valor oficial. ¿Sí? En ese caso, es importante que al momento de contraer la obligación se deje establecido cuál es el valor de referencia que se va a tomar. Sí. Pregunta. Sí. Pregunta. Yendo a la práctica, ¿no? Para distinguir la obligación de valor de la obligación dineraria. Sí. La obligación de dar dinero es una obligación nominal. O sea, te debo 100 pesos, te devuelvo 100 pesos. Más los intereses, por supuesto, por otro lado. La obligación de valor es una obligación sujeta a un valor de referencia. Sí, es una de las que denominaríamos un criterio valorista. Valorista. Entonces, si yo hoy tengo que tomar un crédito. Voy al banco y tengo que tomar un crédito para comprarme un auto o una casa. Y me dan dos opciones. Te puedo dar un crédito nominal. El típico crédito de capital más intereses y vas pagando las cuotas, achicando capital y pagando tus intereses. O un crédito de valor que sería el crédito UBA. Que la unidad UBA todo el tiempo está valiendo bajo. ¿No es así? Lo que pasa es que... La pregunta es un disparador para hablar largo y tendido. Para el martes que viene. ¿Sabés por qué no? No, no. Pero por otra cuestión. Porque cuando vos contraés la obligación, el objeto de la obligación es la entrega de una suma de dinero. Y lo que vos estás... Lo que vas a restituir es ese dinero indexado. Con una unidad de medida. Es un mutuo. Sí. Sí. Pero lo que sí es cierto... Lo que vas a... Que profundizás sobre el tema... Es como que... Exige un abordaje mucho más amplio. Pero lo que sí es cierto es que eso que marcás vos tiene matices de un criterio valorista. Es verdad que tiene matices de un criterio valorista. Claro, porque la unidad UBA valía 14 pesos cuando empezó. Creo que fue en el 2006. O en el 16. Y hoy está 72. Sí. Entonces uno no debe pesos, debe UBAs. Y cada vez vale más. Entonces... Es impagable si tenés una deuda. Otro ejemplo de eso... Conozco casos de gente que compraba en un departamento y se metieron con vos bien decís, Pablo, y ahora se querían matar. Con el gobierno del amigo Macri. Es una locura, ¿viste? Otro ejemplo de estas obligaciones dinerarias que tienen un tinte valorista está, por ejemplo, en los planes de ahorro para compra de automotores, que también siguen un criterio similar. Y otro caso, por ejemplo, más propio de algo que es más cercano en cuanto a cuestiones jurídicas, es el caso de... Bueno, yo lo digo porque algo hemos visto. De las medianerías. ¿Se acuerdan que hablamos de las obligaciones propterrem? Bueno, y que dijimos que las medianeras constituyen una obligación propterrem porque cualquiera que compra el inmueble vecino donde está la medianera tiene que cumplir con los derechos y obligaciones sobre esa medianera. Bueno, cuando alguien construye una medianera y tiene derecho a exigirle al otro vecino el reembolso del 50% de los gastos de construcción, se toma el valor al momento del cumplimiento de la obligación. Y no se toma el valor histórico donde la construcción y se le aplican intereses. ¿Sí? Sí, correcto. Ahí también tenés... Sí, que incluso... Sí. Bueno, inclusive puede ya ser beneficioso para el que tiene que cumplir la obligación porque por ahí el mercado de la construcción está más barato y lo vas a pagar a lo que vale hoy. Como hoy, por ejemplo, hoy construí el más barato que hace tres años. Sí. Pero no son... No se aplican criterios de cuantificación de valor puros. Por eso es que estamos, digamos, en el caso de los créditos suba son como un mix. Porque también tienen un componente de intereses. No te pienses que los intereses están ajenos ahí. No, no. Claro. Porque vos pensás... Vos pensás que cuando... Los créditos suban... Nos quedan tres minutos. Sí. Los intereses los vamos a dejar ya para el segundo examen porque no vamos a llegar... A ver cuál se le digo a Ignacio que lo vean el viernes con él. Así les redondeo esta idea. Porque vos pensás... Ah, una cosita les voy a decir antes de irme. Vos pensás que cuando vos encontrás la obligación de restituir el monto prestado el crédito UVA, o sea, el UVA en sí que es como decís vos, es un valor de referencia pero ya en la restitución vos estás pagando parte del capital más intereses compensatorios. Ojo, ¿eh? Ah, punto. Porque vos tenés... Por decir un ejemplo, ¿no? Te dieron un millón de pesos y vos vas a devolverlo en 120 meses de... No sé. Mil pesos por mes. Te van a cobrar la cuota de mil más un interés compensatorio de cien más el UVA. Por eso que no es un principio valorista puro porque vos tenés ahí también metido una obligación de suma de dinero que está representada por la restitución del capital más el interés compensatorio que te están aplicando. Está bien. Sí, sí. Un valorista puro sería la multa en las condenas penales, en unidades fijas. Bueno, o las multas de tránsito como decías vos, que algunos municipios aplican, el equivalente a 25 litros de nafta. ¿Sí? Claro. O criterio de ese tipo. Sí, absolutamente. La nafta y la más cara. Sí, en general se aplica a la nafta. Porque aparte se dice que... Super, siempre la más cara era. Hasta que yo tenía tendido. Claro. Porque dicen que el precio de la super equivale siempre a un dólar. Entonces, es como que es un principio, digamos, dinámico en ese sentido. O que permite una actualización inmediata. Totalmente. Bueno. No vamos a ver deuda de interés porque en realidad nos llevaría 15 minutos más. Pero lo que me interesa, por lo menos para cerrar, es si lo que es obligaciones de dar suma de dinero y obligaciones de valor, quedó claro. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Hay duda? No. ¿No? Bueno. No, clarísimo. Nos vemos el martes que viene. Si quieren ir haciendo preguntas en el grupo, háganlas. Yo las voy respondiendo en la semana. En el chat, digo, de WhatsApp. Bueno. Bueno. Que tengan una excelente semana. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias por ti. Buenas noches. Chao. Gracias.